Ahora le toca el turno a la periodista. Zulema Emanuel. Zulema Emanuel tiene 10 años de experiencia como reportera en medios escritos. Se graduó en 2007 de licenciada en periodismo en la Universidad de Panamá y en 2008 empezó a trabajar en el área de cultura, vida y espectáculo en Editora Panamá América. Ha entrevistado a personajes de la literatura, música, gastronomía, astronautas, ciencia, moda, historia y tecnología, tanto nacionales como internacionales. En 2012 decidió regresar a la apasionante mundo del periodismo escrito aceptando el puesto de reportera en diversos productos del grupo editorial Metro S.A., Metro Libre, Hora Cero y ML La Revista, en donde actualmente se desempeña como periodista en la sección de Vida y Cultura. Además, forma parte de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, un grupo comprometido que vela por la capacitación, los derechos y deberes de los agremiados. Zulema Emanuel. Hola, buenas tardes a todos. Primeramente, quiero darle las gracias a la escritora Rosemary Tapia por invitarme a participar de la presentación de La Noche No Dura para Siempre. Es mi primera vez presentando un libro. Hace un rato le comentaba de que, obviamente como periodista, siempre me toca estar del otro lado, escuchando, viendo, tomando notas de todo lo que hablan los escritores. Y en esta ocasión, me toca a mí presentarles a ustedes esta novela. Parte de lo que me gustó de La Noche No Dura para Siempre, es esa manera en que Rosemary Tapia supo combinar todos los elementos del periodismo y plasmarlos ahí. Obviamente, el periodismo es una profesión apasionante. Yo la disfruto, cada una de sus facetas, y la comparo como una montaña rusa de emociones, en la que en cada momento hay diferentes estados de ánimo, y la misma euforia del trabajo va cambiando conforme van pasando las horas. Obviamente, aquí en Baramá, eso lo podemos notar con todas las noticias de corrupción que vemos a diario, con todo, por lo menos ayer, con lo de la procuradora. Eso va como... es una euforia en el periódico. Y evidentemente, lo mismo le ocurría a Bachira con todas sus notas y todas sus publicaciones. Entonces, esa manera de contar, esa manera de atraer, esa manera de llamar la atención y capturar al lector, creo que la señora Rosemary Tapia lo hace muy bien. Y es una de las cosas que marca en su literatura. Además, en la historia de Bachira, otro de los puntos importantes que se puede destacar es ese amor por la profesión, ese amor por su familia, por sus familiares, por sus amigos, entregar todo. Y es algo que hacen todas las madres también por sus hijos. Así que es ese momento en que uno puede decir, ¿sabes qué? Yo me identifico o yo me puedo ver reflejada en ese personaje de esa periodista que va cada día intentando tanto salir adelante después de una situación que obviamente pueda afectar su capacidad en su trabajo y en su vida familiar. Creo que el suspenso en lo que uno va leyendo cada una de las páginas es mágico. Obviamente, leer es el momento de ese estrés de muchas personas. Me encanta también. Y te ayuda a encontrar ese escape para estar en otro mundo. Y la señora Rosemary Tapia lo logra muy bien. Con La noche no dura para siempre. Creo que es una de las novelas que le dije que podría cambiar para transformar en una serie de televisión. ¿Por qué no? Uno tiene que pensar en grande. Pensar en llevarla a la televisión sus historias. Que pueda ser una obra de teatro también. Porque obviamente la literatura es esa forma de que te ayuda a plasmar, a ver. Y puedes cambiar. Así que yo exhorto a que lo piense, lo medite. Y tiene un nuevo reto. Aparte de escribir, también debería transformar en un guión. Muchas gracias. 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 Gracias.